Hola, me encantan los perritos, me encantan los animalitos. Y quiero hacer esta recomendación a personas que son propietarios y desean rentar una propiedad a personas que tengan perritos. Asegúrese de que antes de que se acabe el lease, antes que se acabe ese contrato de renta y usted le devuelva el depósito a esos inquilinos, que sus inquilinos hayan vacunado a esos caninos cuando les toca. Ya que si no lo hacen, entonces esto le puede resultar en una multa al propietario de la propiedad, al dueño de la propiedad. Siempre voy a recomendar que usted use un profesional para rentar su propiedad y así le chequee también, antes de que le devuelva el depósito a esos inquilinos, de que no haya ningún tipo de violación por falta de vacunas a los caninos. Para más información se pueden comunicar conmigo o seguirme en las redes sociales.